Hola a todos y bienvenidos a la educación financiera de criptomonedas, bienvenidos a BTCC, recibe hasta 11.000 dólares en bonus y si haces tu primer depósito hoy recibirás un 70% de descuento en trading fees, de hecho cuando te registras automáticamente luego te dan como 10 dólares para tradear, puedes comprar y vender más de 200 futuros de criptomonedas con un apalancamiento entre 1 y 225, tú eliges el apalancamiento. No es necesario realizar el CAIC, salvo que quieras trabajar con euros o dólares, pero si solo trabajas con criptomonedas puedes entrar y salir tranquilamente, aunque puedes hacer el CAIC, lleva más de 12 años seguro, estable y confiable. 12 años en el mundo cripto, te registras tan fácil con el link que tenéis aquí, correo electrónico, ya está, puedes ver Google, Facebook, Apple o Metamask, 11.000 dólares en bonus, que son bastantes bonus por hacer cosas, pero de hecho cuando te registras tienes 10, 200 criptofuturos, apalancamiento hasta 225 y no es necesario hacer CAIC. Hola a todos, bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda, vamos a hablar de PAM.FAM, esto es PAM.FAM, que es una página donde puedes crear tu propia criptomoneda. Start el NewCoin, el rey de la colina, lo haces sobre la base de datos de Solana, fijaos aquí tenemos, nos hemos conectado, podéis hacer vuestra propia cripto. ¿A qué velocidad va? Pues ya lo estáis viendo aquí, se crean criptos, memes, a una velocidad absolutamente pasmosa, ¿vale? 12.000, 4.000, 3.000, 15.000, ¿vale esto para algo? No, pero ha valido para una cosa muy interesante, que es destruir el mundo cripto. PAM.FAM ha contribuido a destruir el mundo cripto, fijaos, noticias de hace nada, hace pocos días, buscáis PAM.FAM y aquí os salen todos, ¿vale? Noticias, la plataforma, ¿vale? Decenas de miles en las trincheras, 10.000 monedas, no estás entretenido, invierto en el futuro, acabo de romper mi televisor, porque no pude unirme a los espacios Trump-FAM, Trump y Elon. PAM.FAM ha generado 5,3 millones en 24 horas, superando a Ethereum, Solana y Tron, ¿vale? Alcanza 28,7 millones en ingresos por acuerdos en julio, es una máquina de hacer criptos. Y supera las ganancias de Ethereum y 24 protocolos juntos, ¿vale? ¿Qué es PAM.FAM? Vamos a ver, PAM.FAM es la plataforma de creación de tokens Meme, sobre todo en Solana. Gran parte de la actividad de MemeCons en Solana está estrictamente ligada a PAM.FAM. Se han creado más de 832.000 tokens a través de la citada plataforma. Simple y bajas barreras de entrada. Funciona como un launchpad de MemeCons construido sobre la cadena de bloques Solana. Para crear, los usuarios deben elegir nombre, ticker, descripción y agregar una imagen. Y creas un token directamente sobre Solana. Es búsqueda, fijaos el problema, búsqueda de hacer dinero de manera rápida. Ha generado situaciones inquietantes. Diferentes streamers y usuarios han utilizado medios de consentantes para promover el aumento de precios de sus MemeCons. Bueno, sexualización y otros contenidos de este estilo. Quizá la situación basilarante sea la del promotor supuestamente sin brazos de la MemeCons. Aquí incluso te la envía. Para asegurar dicha condición garantizaba que no podía estafar a nadie y reveló sus brazos escondidos para vender su posición frente a las cámaras y borrar la liquidez de poco más de 1.000 dólares acumulados en minutos. O sea que intenta acumular liquidez y se la lleve. Pese al caos, PAN.Fan parece decidir seguir explotando esta tendencia con el lanzamiento de una función interna que integra la posibilidad de hacer transmisiones en vivo directamente desde la interfaz sin necesidad de Twitch o Kik. Su estrategia está diseñada para aprovechar la fiebre de las MemeCons en Solana millones de dólares desde marzo de 1994. 31.000 millones lleva. Y en mayo ganó 16 millones. Cobra 0.02 Solanas por 3,3... O sea, nada. Por crear un meme. O sea, no llega a 4 dólares. 4 o 5 dólares máximo. Cuando la capitalización de una meme supera los 69.000, se deposita una parte de liquidez en Radium, que es muy utilizado, donde la plataforma cobra otra comisión. Y ahí se han creado tokens como Donald Trem, Michi, StarCard. Y estos son el PPFan MemeCons. Fijaos todo cómo va en Defiyama. Nos vamos a Defiyama. Aquí vemos todo esto. ¿Vale? Fijaos. Todo lo que va acumulando, ya estamos en los ingresos de los 93 millones de dólares. Se convirtió en uno de los protocolos con ganancias acumuladas. Con más ganancias acumuladas. Y ya, de hecho, y ya supera a todos. Supera a todos juntos. Hay una fiebre por las MemeCons. Dice, la locura no deja diferente a nadie. En mayo se desplegaron 500.000 toques nuevos. PAN.FAN fue el determinante para alcanzar esa cifra. Las cuestionales preventas de MemeCons dejaron pérdidas millonarias. Hay MemeCons políticos de animales, etc. Y gente famosa y demás. La capitalización de las MemeCons en Solana supera los 9.500 millones. Esto es hasta dónde vamos. Defiyama. PAN.FAN fue casi 100 millones de dólares. Esta es la página. Tú puedes crear tu token. Si quieres, por you, tú son para ti. Siguiendo. Puedes hacer lo que quieras. Esto es la puta caña. Puedes crearlo pagando y ya está. En 24 horas. 14 de agosto. Estamos agregando el 15. El PAN.FAN ha generado un récord de 5,3 millones en las últimas 24 horas. Más que los ingresos diarios de los siguientes 24 protocolos con mayores ganancias. O sea, sumando el resto, hacen menos que PAN.FAN. Es impresionante. O sea, 1,3 en Tron, 1,6 en Ethereum, 1,1 en Solana. ¿Vale? Incluso ha obtenido más ingresos que los siguientes 24 protocolos combinados en sí mismos. Genera ingresos cobrando el 1% sobre las operaciones que se producen en su plataforma. Ha sido objeto de críticas y está acusado de matar a las meme coins. No solo a las meme coins. Esto está matando al mundo cripto. Eso me parece normal. Llevamos el boom del 17. Hubo antes uno pero se enteró muy poca gente. El boom del 17 y 18. El boom del 21. El boom del 24 ya sabe todo el mundo latín. Ya todo el mundo quiere vender sus proyectos maravillosos. Pero esto es matarlo. O sea, por eso nosotros dotamos de contenido al proyecto. Quiero que la gente lo valore y que el proyecto tenga un contenido, unos activos y una valoración. Y la gente que va buscando un boom de estos. Pero ahora veremos una noticia que nos va a decir que de todo lo que sale ahí, menos del 1 por millón prácticamente funciona. O el 1 por 10.000. ¿Vale? Dice pan.fans se apoya en estas acusaciones jactándose de que su plataforma lanzó 10.000 criptos durante la conversación de Elon Musk y Donald Trump. Recompensaría a los creadores de tokens con un pago de 0.5 solanas y sus tokens completado su curva de vinculación y desplegaban en el creador de mercado Raidium. O sea que, si al final esto sale por capitalización, sale a Raidium, que tal de gasto. El 98.6% de los tokens lanzados nunca completaron el proceso de curva de vinculación y no se lanzaron en Raidium. O sea, murieron. La tasa de éxito, aquí nos habla de 1,4% de tasa de éxito prácticamente. O sea, ridícula. Se lanzó, pan.fans se lanzó como antídoto contra los nefastos lanzamientos de tokens. Y lógicamente, los memes se han lanzado mediante preventa y compras internas en las que los equipos ocultan el número de tokens que tienen, manipulan el mercado, etcétera, etcétera. Esto, ¿a dónde vamos? A morirnos. ¿Vale? Aquí en julio, 28,7 millones en ingresos por acuerdos. ¿Vale? Supera blockchain, Ethereum. Aquí lo que está haciendo es, básicamente, extender un modelo de hacer criptos como churros. Esto es la marca blanca cripto. En dos minutos tienes tú tus criptos. ¿Qué más tenemos aquí? Ganancias. Esto es por lo que está haciendo que Solana aguante. O sea, todos están haciendo transacciones en Solana. Solana vive de pan.fans. Pan.fans gana más que Solana, pero Solana vive de pan.fans. Razón. Herramienta accesible para que cualquiera pueda lanzar criptomonedas meme en un solo clic. Genera ingresos a través del 1% de las transacciones. Lo hace todo. Prácticamente todo. Y estas, aquí está el ecosistema pan.fans. Fijaos. Es impresionante. Michi, Billy, Daddy, Teddy. O sea, que aquí tienes los volúmenes y las capitalizaciones. 60 millones, 40 millones. Te vas bajando. Claro, aquí hay 500.000 tokens. Hay mierda para aburrir. Bueno, aquí hay pocos, pero en realidad hay mierda para aburrir. ¿Y qué nos dicen? Solo 15 monedas meme han sobrevivido de 1,7 millones. O sea, el 1 por 100.000 de cada 100.000 monedas solo una sobrevive. Esto es peor. Esto es más fácil que te toque. Es más fácil que te toque la lotería de Navidad, que hay 99.900.000. Bueno, hay 100.000 números. Que te toque uno. Porque aquí esto es uno de cada 100.000. En realidad es un pelín más de uno de cada 100.000. 15 de 1,7 millones tienen éxito. O sea, esto es una puta vergüenza. Esto es lo que se está cargando el mundo cripto, entre otras cosas. La comunidad cripto critica la plataforma de memespan.com. Sí, sí, lo puedes criticar. Pero, oye, la gente lo usa. O sea, al final son herramientas. Luego, el cripto tiene que ser más serio si quieres sobrevenir. Como problema, que estos son los capullos y los sabes. Entonces, XRP, Cardano, Solano, etc. Son igual de capullos y encima van de dignos. ¿Vale? Fijaos, solo 41 memecoins ha sostenido una capitalización superior a un millón. Solo 141 de los tokens aparecen en agregadores como Coindeco. ¿Vale? Al final que son uno de cada 10.000. Uno de cada 10.000. Uno de cada 100.000 tiene éxito. Y uno de cada 10.000 está en Coindeco. Así que es una puñetera vergüenza. ¿Vale? Fijaos. 1.700.000 van a raíz de un casi 24.000. Salen en Coindeco 141. Y están, digamos, mantenidos. Sobreviven y tienen un team. 141.000 se mantienen por encima del millón. 41.000 y de los 10.000.000, 15.000. O sea, esto es lo que está cargando el mundo cripto. Como estas hay bastantes. ¿Vale? Dice, el juego de PanFan tiene literalmente las peores probabilidades de cualquier juego de apuestas. Es mejor ir al casino. Pues sí. Y la nueva actualización trae críticas, ¿no? Lo que están haciendo es premiar a aquellos, premiar a estos 23.800 proyectos que salen a raíz de un lo que quieran esos mejores proyectos. 90 millones de ingresos acumulados. O sea, esto es la caña. Pues este es el modelo que está cargándose el mundo cripto, entre otros. ¿Vale? Claro, la peña no es tonta y la peña quiere recaudar como sea. Si tú haces una meme cada 10 minutos y tienes suerte de recaudar, pues basta. Te gastas 2 y recaudas 100. Te gastas 4 dólares y recaudas 400. Un chorro de pasta. ¿Quién no invierte? Ni puede tener idea. Nosotros no. Nosotros ya queremos proyectos criptos nuestros. Que sabemos de dónde viene el dinero y a dónde va. Y tiene algo tangible. Pero con esto nos cargamos las criptomonedas fácilmente. Un abrazo y hasta siempre. ¿Qué ventajas si te haces miembro del canal? Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros. Además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos. Todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos. Y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo.